Si le parece, vamos a conocer ahora sí la información de esta escuela que le cambiaron la imagen. En el municipio de Apodaca. La imagen de la escuela primaria Fernando Trejo Carrillo de la colonia Pueblo Nuevo en el municipio de Apodaca ha cambiado por completo. Gracias al trabajo conjunto de padres de familia, alumnos, maestros y trabajadores de la empresa Schneider Electric, que adoptó el plantel educativo. Nos están dando labor de mantenimiento, un huerto escolar, pintura y aseos de aulas. Todo esto es de manera voluntaria y le agradecemos bastante a esa empresa y ojalá que nos sigan ayudando en un futuro. Esta es la segunda etapa, pero hay otra más en la que finalizarán con cablado para instalar climas. Son 150 voluntarios y los padres de familia que desde muy temprana hora de este sábado reservaron su tiempo para limpiar, pintar y embellecer las aulas. Sí, ya estaba muy deteriorada porque ya tiene muchos años la escuela, desde que inició la colonia está la escuela. Y ya necesitaba reparaciones. ¿Y ahora cómo ve el cambio? No, pues va a quedar muy bonita, va a quedar muy bien, para que nuestros hijos estudien más cómodos. Entre el turno vespertino y matutino hay 600 alumnos que ahora son beneficiados con unas instalaciones dignas para llevar a cabo su educación básica. Con imágenes de Alfredo González, Sara López, Noticieros Televisa.